Hola a todos amigos de youtube aquí HR Comentando un nuevo video sobre Minecraft Poker Edition Digo, de Social Crafting Este, si este nuevo video les quiero pedir que Pongan mapas en Social Crafting, para mi Bueno, pues yo estaré checando aquí Mi nombre, eso si Lo tienen que poner en mayúscula todo VHR Así como lo ven Para que yo los pueda Ver Por ejemplo, miren aquí Yo hice un mapa Que es la de la casa del árbol Que ya había subido a Youtube Y pues Aquí está todo Yo buscaré por este nombre de VHR Todo junto VHR y en mayúsculas Y Pues espero que me manden sus mapas Para Yo subirlos a Youtube Bueno chicos, esto será todo Espero que les haya gustado Perdónen si no puedo hablar tanto Pero tengo ahí Y pues Hasta luego Por ejemplo Por ejemplo Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.